Hola amantes de las plantas, los saluda a su amiga Yvette y el día de hoy quiero hablarles de esta hermosa planta que es la monstera Thai Constelación. Cómo pasar de una planta pequeñita a una planta grande o gigante. Amigos, también estos tips que les voy a estar dejando les puede funcionar para lo que son la monstera regular o la monstera Albo. Bueno, antes de empezar con el video, si ustedes están visitando por primera vez el canal, los invito a que vean los otros videos y claro a que se suscriban para que no se pierdan nada de lo que les comparto por aquí. Activen esa campanita de notificaciones. Vamos a empezar pues con este video. Amantes de las plantas, entonces la monstera Thai es una de las que yo les recomiendo si queremos plantas con hojas gigantes, coloridas y de fácil cuidado. Les digo que yo las cuido casi igual a las tres variedades, pero en mi parecer se me ha hecho como más fácil la Thai que la Albo. Esto es debido a que la Albo pues es más blanquita. Bueno, entonces para que nuestra monstera Thai constelación crezca muy bonita, la vamos a ubicar en un lugar con mucha iluminación. Es una planta que sí tolera un poco de sol, como sol de la mañana y el resto del día sombra o como siempre les digo el sol filtrado, ya que estas plantas en su hábitat natural crecen debajo de los árboles, tienen sol filtrado pues todo el día. Entonces lo que yo hago y les recomiendo que hagan con la mayoría de sus plantas, amigos, si quieren verlas grandes y bonitas sin tanto esfuerzo, es tenerlas un tiempo dentro de casa y tenerlas un tiempo en exterior cuando el clima cambia. Si es que tienen los cambios de estación así bien marcados como es mi clima, pero si tienes un clima tropical pues puedes cultivarla en exterior todo el tiempo y esa planta incluso que la puedes plantar directamente en el suelo y se te va a hacer una planta gigantesca. Bueno, entonces si la vamos a tener todo el tiempo en maceta, la podemos tener en exterior si quieren, en sombra y ahí va a crecer muy bonita. Si la quieren tener en interior también amigos que sea pues como siempre les recomiendo cerca de la ventana porque ahí pues hay más iluminación alejada de lo que es el clima caliente o el clima muy frío y le podemos brindar humedad en el ambiente que es lo que necesita mucho esta planta porque es de clima tropical. Le podemos ayudar con lo que es un platito con agua, le colocamos las piedritas y arriba nuestra planta para que la humedad suba y le ayude a que no se le quemen sus hojitas o podemos adquirir el humedificador. Para quienes luego me han preguntado que de dónde adquirí el mío, yo lo adquirí en la tienda de Amazon, en la descripción del video yo les voy a dejar el enlace. Ahí está el enlace a la tienda de Amazon y ahí encuentran lo que yo utilizo aquí en el jardín como el humedificador, lo que luego me preguntan para el invernadero. Ahí está todo amigos y les digo hasta las camisas que me pongo. Bueno, entonces continuando con esto de nuestra monstera, ya si la queremos tener en exterior y tenemos un clima cálido pero muy seco, lo que podemos hacer es agrupar las plantas. Les digo, a mí me gusta poner los ficus, la cuna de Moisés, los zingoniums, caladiums, todo ese tipo de plantas de mucho follaje, potos, como juntas, así. Sí, y eso pues entre ellas se brindan humedad. Esta, miren, esta es una planta de semilla que le va a tomar más de un año ponerse de buen tamaño. Para que sea más rápido, pues yo les recomiendo ubicarlas en el lugar más cálido que tengamos de nuestro jardín porque esta sí ama el calor. Les digo que en invierno entran en reposo, pero lo que es primavera, verano y otoño, esta planta está activa, creciendo. Amigos, y como bien saben, a mí me gusta mostrarles el progreso que van teniendo las plantas aquí en mi jardín. Bien, quiero mostrarles cuando yo adquirí mi monstera Thai Constellación, miren, por aquí yo le estoy cortando las hojas porque se le quemaron. Les digo que esta monstera yo la traje de la Florida porque todavía en ese tiempo como que no eran tan comunes estas plantas por aquí en Charlotte. Este, según yo, me había salido más económica allá en la Florida. Bueno, entonces lo que yo hice fue retirar un poco de la tierra que traía del sustrato porque venía plantada en solo trocitos de coco. Eso era todo lo que traía la monstera. Y esta que yo adquirí es una planta de corte. Les digo que se pueden propagar por semilla y por corte. Entonces, esta que son por cortes, como que son un poquito más de rápido crecimiento porque ya traen las hojas grandes. Y pues cuando traen las hojas grandes, ¿qué es lo que pasa? Que la planta absorbe más nutrientes. Que les digo que la iluminación, el solecito, hace que nuestras plantas también crezcan más rápido. Y a este tipo de plantas tropicales, una vez que yo las trasplanto, yo las riego de inmediato. Por aquí, miren, amigos, ya la vamos a volver a trasplantar. Pasaron nueve meses de que yo adquirí la planta. Y como les digo, las plantas aquí en mi clima, más este tipo de plantas tropicales, entran en reposo durante el invierno. Entonces, a esta le tomó su buen tiempo adaptarse a mi clima porque pasó el frío de invierno aquí en Carolina del Norte. Pero lo hizo muy bien a pesar de todo. Me regaló dos hojas nuevas. Y como pueden ver, yo la voy a pasar a una maceta un poquito más grande. Es lo que les digo que hagamos con nuestras plantas. Más cuando son plantas recién adquiridas, amigos, no las pasen a macetas tan grandes. Porque entre más grande sea la maceta, les digo, más tierra lleva y más tiempo va a tardar esa tierra en secarse. En cambio, las ponemos en macetas chiquitas y las vamos a poder regar con más frecuencia a nuestras plantas porque su tierra se les va a secar rápido. Y esto va a hacer que nuestra planta crezca más, que el traste se llene de raíces y se sienta apretadita la planta y es cuando se pone a crecer. También podemos trasplantarlas en primavera o en verano. Como les digo, a estas les encanta el calor. Es cuando más rápido vamos a ver resultados del trasplante. Y también, amigos, podemos hacerlo dos veces al año o una vez al año. Por ejemplo, esta después de ese trasplante, cinco meses después, la volvimos a trasplantar y ya. Y ese fue el último trasplante. La tierra que vamos a estar utilizando, la mezcla que tenemos ahorita, la tenemos plantada en lo que es turba de coco, perlita y pues tierra de la que yo uso para la mayoría de mis plantas, que es la tierra de jardín. Tierra de jardín, tierra de macetas, perdón. Tierra de los sueños. Tierra de los sueños, tierra de los sueños, es la corona de espinas. ¿Qué? ¿Vamos a tener que sacrificar la maceta? No me digas eso. ¿Qué hago yo? Yo tengo el traste. Y no tiene mucho que la pusimos aquí, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo? Unos cuatro meses, cinco meses. Ahí está, sí. Jala, amor. Con fuerzas. ¡Guau! Le urgía. Le urgía. Esa es una planta que crece rápido. Razón y motivo por la cual, si quieren que su planta crezca, hay que cambiarla gradualmente porque las raíces estaban aplastando. Oh, ya estaban aplastando. Ahora le vamos a dar más espacio. Ahora sí va a empezar a dar unas hojas más grandes. ¿Verdad? ¿Será que se puede que vaya solo a la cubeta y no en el piso? Yo la levantas y yo la pongo abajo. Uy, amor, está pesado eso. ¡Guau! Miren, amigos, ¿cómo quedó ahora? Y van a ver cómo se va a poner a crecer ahora esta planta. No, ya de ahí ya no va a salir nunca. De aquí ya no va a salir nunca, les digo. Amigos, el fertilizante que yo voy a utilizar, yo les voy a estar dejando la numeración. Pero miren, les digo, también les puede servir el triple 20, el triple 15, el triple 17, el triple 15. Entonces le voy a poner una cantidad generosa. De esta le voy a poner tres. Y alrededor. Y listo. Con esto va a tener. Porque ya es una planta grande, pues. ¿Vale? Esta es la hoja más grande que está acá. Ajá, esa es una de sus ojos más nueva. Para quienes tienen duda de cuándo colocarle el tutor, así como está ahorita esta, ya se le puede colocar un tutor. Miren, porque ella ya está formando tallo. Aquí ya está formando un tallo. La siguiente hoja que salga, ya él ya va a empezar a tirar raíces aéreas. Entonces, cuando están como de este tamaño, ya es buen momento para colocar el tutor. Paciencia, amigos. Si es que la adquirimos así de pequeñita. Ya si tú adquiriste tu mostera con hojas grandes y en lugar de crecer, cada vez tiene menos hojas. Se le han quemado y tú se las estás quitando. Te digo, puede ser que le está haciendo falta humedad en el ambiente. Que le está haciendo falta más iluminación. O que le está haciendo falta ventilación. Les digo que a mí solo me gusta limpiar las hojitas con un trapo humedecido con agua. Esta es una de las que me toca limpiárselas con más frecuencia. Porque está en la parte de abajo de las mesas. Y luego recibe todo el polvo de las otras plantitas. Del polvo que quedan las mesas. Entonces, solo con un paño humedecido con solo agua. Este es pues una rama que yo quité de ella. Porque sabes que las monsteras dan muchas ramitas. Miren. Y siempre que vayamos a propagar nuestra monstera. Les digo, hay que cortar que tengan sus raíces aéreas. Por aquí quiero mostrarles cómo fue que propagamos a la monstera algo deliciosa. Que lo pueden hacer con todas las variedades de monstera. Y pues también con muchos filodendros por corte, como les digo. Esto yo lo hice con la mía porque no estaba tan frondosa. Yo quería que la planta se pusiera más frondosa. También yo quería que la planta se pusiera más blanquita. Porque desde que yo la adquirí, esta montera era más verde que blanca. Que les digo que por eso me salió más económica supuestamente. Y este, esto de que yo les coloco el tutor. También sirve mucho a la hora de la propagación. Miren, aquí mi esposo es el que me ayudó a hacer el corte. Que él me estaba diciendo que cortáramos pues la planta que quedara de un buen tamaño. Para que yo me quedara con una planta ya grandecita. Y todo lo que fue la base, les digo que pues yo la vendí. Esa yo les, cuando les hice el video, les anuncié ahí que yo iba a estar vendiendo esa propagación. Muchísimas gracias a las personas que se comunicaron conmigo. No me duraron nada amigos. Solamente esperé a que enraizaran. Y saben que quedamos sorprendidos de lo rápido que esta planta enraizó. Bueno, pues aquí cuando el tutor no está exactamente a donde queremos realizar el corte. Lo que fue que hizo mi esposo fue que cortó el tutor. Esto pues ya se hace con una pinza para cortar alambres. Y por aquí él está cortando el otro tubito. Que yo les digo que aparte a mí me gusta ponerle otra varillita para que le dé todavía más estabilidad. Y miren, aquí ya la monstera está viviendo solamente del tutor. Y como les digo, yo pensaba que se iba a resentir o algo. Pero no amigos, para nada. La planta salió enterita y así. Y también que lo hice en un buen tiempo. Les digo que es muy importante el tiempo en el que lo vamos a realizar. No corten sus plantas en invierno amigos, porque van a perder sus propagaciones. Les digo que yo en invierno las dejo tranquilas. Recientemente les estoy haciendo un en vivo por TikTok. Y por ahí me estaban preguntando que qué le hacíamos a las plantas en invierno. Si abonábamos, fertilizábamos. No, les digo. En este tiempo las plantas se dejan tranquilas. En invierno no se tocan. Lo que yo hago es que sí corto luego suculentas. Corto y propago. Pero porque las suculentas guardan bastante agua en sus tallos. Como les digo, no resienten para nada la propagación. Y esto de las suculentas yo lo hago porque las tengo resguardadas en el invernadero. Si estuvieran en exterior, no las tocaría. Y ya lo que son las plantas tropicales, esas sí no se tocan. Luego me dicen, y ve por qué no has hecho video de propagación de joyas. Les digo, ahorita no. Las joyas, los filodendros, los potos, las mosteras. Todas esas plantas son de clima tropical que les gusta el calorcito. Entonces en verano también podemos propagarlas y cortarlas a ellas sin ningún problema. Y van a enraizar. En cambio, lo que son las suculentas, les digo, a mí no me gusta propagarlas en verano. Porque me cuesta mucho que enraicen esas plantitas. Sí lo hacen, pero es más lento. Entonces como cada plantita, amigos, tiene su chiste. Ya se la enrollamos ahí alrededor. ¿Y las otras? Las otras sí. Que entren un poco. Mira, mira, mira. Así. Así, mira. Ahí está, para un ladito. Ahí está. Ay, merito. Ay, merito, ay, merito. Sí. Ahí está. Y ya la grandulona. Yo la voy a enrollar un poquito así. Un poquito aquí. ¿Pero primero la cierro? Sí. Loco. Ahora sí. Vamos a rellenar. Y vas a tener una mata como lo querías. Fueron dos. Sí, fueron dos. Ahí estamos. Miren, con estas yo no utilicé el enraizante porque como les digo, ellas ya viven más del tutor que del sustrato que tienen en sus macetas. Pero si ustedes quieren utilizar el enraizante, aquí les voy a estar mostrando la imagen del que yo utilizo. Lo pueden conseguir en la tienda de Home Depot, Walmart, Lowe's. O también lo pueden pedir por Amazon. También, amigos, pueden utilizar canela en polvo o azufre. Esto es para cicatrizar los cortes de las plantas que queramos propagar. Y como siempre les digo, pueden ponerlo aquí en la parte de arriba y en el tallito de la que quieran propagar. Miren, pues entonces ahora esperar los resultados de que esta planta pues me regale hojas más variegadas. Pues no tuve que esperar tanto para ver los increíbles resultados como les estaba comentando. Por eso, amigos, yo les recomiendo mucho lo que es la turba de coco para las plantas porque la turba de coco le da mucha amplitud a las raíces para crecer. A mí me gusta utilizarlo incluso con las suculentas. A pesar de que ese sustrato retiene bastante la humedad, me gusta para las suculentas también. Pero les digo que yo le coloco lo que es la perlita para que le dé buen drenaje. Miren, incluso que aquí no pude ayudarle yo a mi esposo. Tuvo que venir mi hijo para ponerle mucha fuerza y poder sacar la planta. Miren, amigos, eso nosotros ese trasplante lo hicimos a los cinco meses de haberla cortado y eso era puras raíces. ¿Ven? Entonces sí o sí funcionan las propagaciones. Anímense, no tengan miedo. Como les digo, solo hay que realizarlo en un buen tiempo para no perder a nuestra plantita. Miren, yo estaba pero sorprendida de la cantidad de raíz que hizo esa planta. Las otras que yo vendí, yo les chequé, tenía a los tres meses, ya tenían buenas raíces. No pensé que mi planta fuera a tener tantas raíces. De veras que estaba fascinada. Miren, en este caso a esta le puse el humus de lombriz. Cuando trasplanté la tai solamente utilicé el fertilizante de lenta liberación. Pero a mí me gusta también utilizarlos así los dos al mismo tiempo. Y les digo que cuando están en maceta las plantas pues necesitan más ayuda. A mí me gusta ponerles abono y fertilizante dos veces al año. Cuando las trasplanto pues lo va a llevar en la tierra del trasplante. Y cuando son plantas que yo ya no muevo, que se quedan ahí en sus macetitas, pues lo que hago es eso. De que se los pongo dos veces al año y listo. Lo tienen como si una tierra nueva. Amigos, entonces el riego que yo le doy a las mosteras cuando está el tiempo cálido. Pues es bastante frecuente cada dos o tres días. Y pues en invierno es un riego más espaciado. En invierno les digo que no solo con las mosteras, amigos. Con la mayoría de plantas lo que yo hago es que les doy pues más poquita agua. Para que no se me hagan las hojas amarillas. Para que no se me quemen. Porque como tarda en secarse la tierra, pues ahí está el detalle. Que luego en lugar de crecer bonita se ponen amarillas por mucho tiempo mojada la tierra. A veces también las hojas amarillas, amigos, puede ser falta de nutrientes. Les digo que cuando nuestras plantas necesitan hierro es que se ponen sus hojas amarillas. Miren la nueva hoja que me regaló la monstera. Me dijo gracias por el trasplante que le dimos. Miren, entonces esa que está ahí es la monstera Albo, que es una de las que yo he cortado más. Una porque quería propagarla para poder vender. Y otra porque también quería que esta planta se volviera más blanquita porque se estaba poniendo muy verde. Es lo que les digo que yo hago con las mosteras, los filodendros que son variegados y empiezan a perder su variegación. Yo los corto para que vuelva la variegación. Quito lo verde pues para que quede solo lo blanquito porque pues eso es lo llamativo de esta planta o digamos lo que la diferencia de la otra monstera. De que ella tiene que ser más blanca. Entonces esta tiene como partecitas más blancas pero si notan lo blanco es como más delicadito. También luego se quema. Miren, allá ya está quemada. Y este lado, la Thai, pues tiene solamente como splash, como salpicadito de blanco nada más. Y esa es su gran diferencia. Me encantan las dos. Son preciosas. Y esos no se quedan atrás, ¿verdad? Igual de hermosos. Miren el potos. Ya casi se parece a la monstera. Ese es un potos. Vean qué belleza. Ya le voy a tener que poner extensión de tutor. Amigos, ya tengo video de solo los tutores. Que les digo que están hechos de solo malla de alambre. Y rellenos de musgo. Luego me dicen que no pueden adquirir el musgo. También les sirve lo que es los trocitos de cáscara de coco. También se puede rellenar de eso. Los tutores. O como les digo, solamente utilizar una maderita gruesa. Y ponérsela en la parte de atrás. Y ellas ahí se van agarrando sus raíces aéreas. Porque anteriormente mi monstera, la verde, así la tuve, así la hice crecer. Con una madera planita, así un poquito ancha. Y ahí se pegó la monstera bien bonita. Amantes de las plantas, espero que les haya gustado este video amigos. Recuerden dejar su me gusta y compartir para que lleguemos a muchos lados. Nos vemos pues en el próximo y les deseo un hermoso día. Pásenla súper bonito. Y sus dudas, déjenla en los comentarios.